Muy buenas aquí gamers de los mandos y estamos en de todas las manos con una partita Con un héroe de inteligencia en el mid lane, intentaremos a ver si nos dejan A ver, vamos a sugerir ahora a Maggi también Ay, un maldito bristleback, va a ser duro esta partida Tenemos una cristal Yo seguramente voy a intentar jugar con Wain of Pain Podríamos jugar con Pug, si no también El problema de Pug es que es muy... Muy débil A ver que carries cogen y miraremos, a ver Vamos a mirar las cuestas, a ver que tenemos Tenemos esta Tenemos esta de aquí, que es, ¿cuál? Con un strength hero Bueno Buah, esta es chunga, eh No 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 con un strength, con un agility hero, vamos para allá no hay hard carry, tío no hay hard carry, sí, tenemos un tanque que sacs, pero no hay hard carry, loco y tenemos, y tienen un vara, tío, buf, esto va a ser chungo chungo si hay otro héroe que joda al OD, es que Queen of Pain sería el héroe, creo yo el problema es que Queen of Pain en late game se convierte en una mierda de héroe vamos a coger esto de aquí y esto de aquí y vamos a ver que tal se nos está, intentaremos ganar esta partidita 1399 ya, tío, me cago en Dios puta vida, tete a ver que piquea el último el último pero si piquea uff uff un omni, colega bueno, lo bueno es que tendremos mana de esta Crystal Maiden bueno, vamos a darle a ver si conseguimos hacer algo bueno con esto no me veo como para hacer una doble una doble una doble una 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 ¿Qué haces? No puedo ver la rusa. No entiendo rusa, tío. Habla en inglés, perra. Lo que haces... Lo que haces... Eso es claro. ¿Cómo lo hablas de inglés, tío? ¿Porque haces rusos? ¿No te hagas? No entiendo lo que dicen La única cosa que entiendo es lo de Bliaz Lo demás no entiendo nada No sin de los no sin es A ver si le podemos estompear fuertemente Al... What the fuck, esas torres de mierda, colega, que es esto? Bien No soles, no soles, no soles, no soles, no soles Hay un mongos, si lo que yo le dame a la botella Bien Ah, extraño y 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 que lástima bueno bien se cargaron a bristleback no podemos hacer mucho hay muchos aquí too many me admit sigo sigo fermeando es lo que tengo que hacer nos hemos llevado una kill vamos bien de momento es n falle un Buen job Vamos a agarrarsearlo un poquitín Vamos Buenísima Vamos a dar a la torre tío Tuat, 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 se me laguea Vamos a por el santuario bueno Tuat, 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 se me laguea Tuat, tuat, se me laguea No llego Lástima tío Podríamos haber llevado Una kill ahí Bien rica Vamos de aquí pero ya tío Gol, gol No tío Tenías que haber tirado la ulti ahí Ultea No tienes ulti What the fuck tío Level 4 sky Loco No me mola para shadow fin tío Esta FK ¿Qué haces tío? Por el amor de Dios Why you do this Loco No, no Con este no Con la templar Vamos a seguir farmeando Vamos a seguir farmeando No hay otra clue A mi existencia Claramente Así que se reveló Tu torre top está bajo ataque LOL Por si lo me esté cargando a vara Vale, vamos a intentar Charging vara No, no No lo voy a perseguir No se ve de nada Perseguir a un Bristol Lo único que hace es que te mate Un más Estupendo Bien, bien Barra, Lichid Barra, barra, barra Ok No, 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 no. TP más eterno de mi vida, me cago en dios. Lo bueno es que las trampas de esta mujer no tienen límite de tiempo, es decir, puedes tener tantas como quieras. Vamos a tirar la torre, va a intentarlo. Este pavo no sabe jugar con Sky o qué pasa, tío. Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. Hostia puta, tío, ese bristleback es imbajable, encima tiene velo. Cristal esta es muerta. X no tiene nada tampoco, tío, me cago en dios, tío. Puta mierda de aliados que me tocan siempre, tío. Hostia puta, y este AFK a la madre que lo parió. Se va a llevar un report muy rico, muy rico se va a llevar el report. Que le caigan tres partidacas, no, que le caigan cuatro días. Mal lo parió, se desconectan normal, bueno, pero no arranques, tío. No, no puedes hacer eso. Lo gol gastó la ulti para mandarme. No tienes mana, gg. Es que no entendí por qué... ¿Por qué piqueo a... A este pavo. Cuando te quedas en early es una mierda. Cuando llegas al late, sí. Cuando llegas al late, eres el puto, vamos. No va a hacer más que spamear. Pero ahora, a ver su mierda. No va a hacer más que spamear. Vamos a ir carmeando que es lo que tenemos que hacer. El templo directo es mío. Las claves para seguir. Estupendo, el desolador es bueno. Tu torero medio ha caído. Estupendo. En tu guía. Ahora lo veo. Está muerto. Blademail. 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 Ahí, buena. Que se mueran ellos. Me voy a morir. Está escrito. Estupendo. Bueno, al menos me ha llevado un muerto. Me ha llevado al puñetero del Ember. Es que este pavo no lo vamos a parar ni de coña. Esto pega más que un tren. Está muerto. No lo ven. A la izquierda del enemigo. Estupendo. Ya que está. Ya lo ven. Ya lo ven. Ya le voy a atacar. Ya lo ven. Si fedeamos, tío, de esta manera Será imposible ganar la partida, tío Si no, todavía tenemos alguna probabilidad Si Axe consigue coger algunos ítems Todavía tenemos alguna probabilidad De ganar algo Pero si no, es imposible El problema es que este Bristol Bag No lo podemos bajar, es imposible bajar al Bristol Bag Vamos a pegarle un par de hits a este hombre El problema es que no tenemos ningún tipo de visión De toda esta área de aquí, tío Estupendo, buenísima El problema es que, mira, me baja la armadura un huevo Nooo, un segundo para la W Es que tiene el puto SolarCrest, tío, y es muy difícil bajarlo, tío Y tiene 3000 de vida Bueno Tendríamos que haber usado la botella Ahí ha sido de horror mío Podría haber muerto Podríamos haber usado la botella mientras estábamos con la Q Si sube realmente la basión evita daño Y recibe una bonificación de daño El daño es la basión independiente Y tiene un número limitado de instancias Bueno Voy a silenciarlo, tío, porque Me está poniendo muy nervioso, tío, hombre Eh, ¿dónde está? Aquí Vamos para allá Voy a meter una... Están aquí, están aquí Están aquí, mira Están aquí Están aquí Cuidado que están enrochados They are inrochados Watch out ¿Lo consigues marcar? Q, Q, Q Bueno, nos hemos cargado el carry Lo único que... Está cayendo lento Vamos, vamos, vamos de aquí, tío No, tiene una Aegis Get back, get back Vamos, defendamos la torre y listo Si, yo creo que una Blink no nos vendría mal, la verdad Ahora que hemos acabado el objeto de esto Más que nada para posicionarnos bien O si, podríamos matarlo No, no llegamos ni de coña Bien Vamos, que nos lo cargamos No, no, no llegamos, no Pero, ¿dónde coño está mi equipo, tío? ¿Por qué coño se van al mid lane, loco? Y mi pregunta es ¿Cómo coño ha venido Bristol? ¿Lo ha repagado? No me aparece Me va, iba a quedar, tío Porque si no ¿Qué haces? Estás muerto, loco Blinquea, blinquea, blinquea 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 Now, lo veo No puedo empezar nada. Una double damage. La verdad es mío. Eso es claro. Bueno, sí que lo podemos matar, sí. Buenísimo. Omni Knight lo bueno es que muere a dos hits nuestros. Tiene Shadow Blade. Watch out. Madre mía, el criticazo que te acabas de llevar, campeón. Buenísimo. Bueno, parece que resistimos. Bien. 75 de año. Bien, ya tenemos Blink. Vamos a por la MKB. Aunque creo... No, vamos a por la MKB que nos vendrá mejor primero. No está Roshanath todavía. Madre mía que te reviento. Andrés. En secreto. No sé hasta qué punto le saldrá bien. Mira ese tonto. Lo que pasa es que no tenemos detección. No tenemos Dust. No tenemos Dust. Si tuviéramos Dust... Oh, si tiene Dust. Vamos a por él. Let's go. Pero espérate. No lo... Va a cargar. Pues bien. Me están dando muchas muertes. Eso no les conviene. Bueno, a mí me da igual. ¿Sabes? Por mí perfecto. Campeón. Estás muy out position. Missing all. Vamos a por él. No hay nadie más por los alrededores. Y voló. Así sí. Con un tanque así sí. Porque así él para los golpes. Y yo mientras voy golpeando y no me matan. Me queda poquito perdón. Deja. Me queda pronto. Estoy con tu misterio. Estoy con tu misterio. Estoy no pronto por ahora. En la investigación de los misterios. Niño. Estoy en el lago de los misterios. Estupendo. Andrés que viene el throw. Y la verdad está cerca. A mí. La verdad está cerca. ¡No está cerca! A mí. Deja. De throws Vamos, vamos Así, así Todos en línea Vámonos Niño Vámonos que me los quitan de las manos Niño Si nos encontramos a lo de él Lo podríamos matar Bien, bien Así me gusta Que tanquees todo el daño Vámonos que nos vamos Niño Esto es para mí y para siempre ¿No? Vamos, pues vamos Vamos a hacernos los ancianos Vamos a por allá No Mi courier Shit Hostia, tiene sentries Y voló Help, help No, tío Tengo buyback, eh Si necesitas lo que sea Tengo buyback Bueno, pues me están dando muchas kills, eh Eso no les conviene para nada Y yo ahora en breve escogeré Cogeré la BKB Si cuando renazca el courier Cuando nazca yo El courier nacerá otra vez Porque son 60 más 30 Pues 6, 7, 8, 9, 90 Yo son 70 Pues cuando nazca 20 segundos más Nacerá el courier Y casi que voy a ir a por una plutron, eh Del tirón No creo que necesite Voy vaquear Voy a gastar todo mi oro En barcos y Y biches Pero activalo, perra No los van a tirar No, lo mata Ulti, ulti Oh, no 5, 4 Si, si, si Que se muere, si Nice Good job ¿Qué haces, loco? Get back, get back Esco, no está ahí No nos interesa que muera, eh Si, mira Si lo quieres Para farmear esto Ya estoy vivo otra vez Vámonos I'm going, I'm going Estupendo Buah, esto es un Un dilema, eh Tres instancias Me permiten más teamfight Porque puedo aguantar más Pero 30 segundos de regeneración Son 30 segundos Que nos pueden venir muy bien No, vamos a coger la regeneración Podríamos hacer un Roshan Vamos a la Roshan Axe Let's go Pongo Pongo una trampa por ahí Que no, vamos a ir VAMONOS Es que no está cogiendo todo el daño Yo soy el que hace todo el daño, pero sin él No soy nadie Y este se está haciendo tanky, pero no se está haciendo... Bueno, no vamos a prepararlo Vamos a posillar un poquito A ver si cogemos las torres ya Que esto se tiene que empezar a traducir en objetivos, tío Tenemos a Aegis, ahora necesitamos luchar Y a mí lo que me haría falta también Que no me iría nada mal Sería el... Lo que viene siendo... Ah, allá... Las estructuras están fortificadas. No me olvides que no. Eso está claro. El templo directa. El templo... ...en pursuit de los misterios. Vamos a probar. ¿Ves porque le he dicho que lo cogiera a él? Las revelaciones. ¡Vámonos, niño! Ha muerto Axe, ¿no? Pues estupendo. Vamos a por la Torre del Nexo. Pues nada, te borro del mapa. Madre mía, carritos Xavi, dígame. Este personaje está roto. Broken Chump. 4.000 de oro, ¿eh, loco? Bueno, pues sí. Podemos intentar acabar esto ya, ¿no? A ver si nos llega para ello. Tiene mis cosas, ¿no? El Curious las ha cogido antes. Lo, lo he hecho, ¿sabes? Tengo un Ecosabre que me ha comprado sin querer. ¿Qué? Pues GG, chicos. Ole, hemos remontado una partidaca, loco. GG. Madre mía. O de Throws. Porque la tenían ganada, ¿eh? La tenían muy ganada. A ver si... A ver que... Mira. Y encima hemos completado una misión. Estupendo. Bien. El Axe está jugado súper bien. Ah, mira. Aquí se puede tipear. ¿Tiene Compendium? No. Lo único que tiene Compendium es este hombre. Y ha jugado bastante bien, la verdad. Este no ha jugado del todo bien. Y este... Tontaco. Pero mira. Mira, mira, mira. Esto es lo gracioso. Más veinticinco, más veinticinco, más veinticinco, más veinticinco, menos veinticinco. ¡Tontaco! ¡Tontaco! Pero bueno, hemos tenido el poder del carry. Podríamos habernos jugado la doble... ¿Ves? Serían... Dos y dos, cuatro y cinco y cinco. Pues cincuenta de MMR. Veinticinco, veinticinco, cincuenta. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Así es como se remonta Contemplar Assassin. Ja, ja. Mira, mira, mira. ¡Pum! ¡Pum! Ja, ja, ja. A ver. No he sido en cabeza casi siempre, ¿no? Sí. Cabeza. Luego nos ha pasado Jaggernaut porque hemos muerto tres o cuatro veces. Y luego pues hemos conseguido remontarnos aquí, en esta teamfight. Nos hemos llevado una triple, creo. Porque ves que hace un piquito así de abajo, sube. Vale, y hemos estado... Mira, terceros. Terceros. De terceros hemos pasado a cuartos o quintos. Uno, dos, tres, cuatro. De cuarto hemos pasado a segundo, que aquí es cuando me he llevado la triple kill. Y de aquí, pues, unstoppable hasta arriba del todo. Con Axe. Así que... Bueno, chicos. Esta partida está patrocinada por Axe. ¡Capa! Ja, ja. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!